Circuito Cerrado captó como un hombre, acuchillo a otro para despojarlo de sus pertenencias. Este macabro hecho se registró en el barrio San Isidro de Encarnación. Ayer en horas de la tarde tuvimos conocimiento a través de la sección de cámara de vigilancia ubicada en el estapado de un supuesto hecho de heridas con arma blanca. Inmediatamente nos constituimos al hospital regional de la ciudad de Encarnación para verificar el hecho. Encontrando efectivamente a una persona herida con arma blanca, el mismo se trata del ciudadano Ángel Rubén Peralta Tilería, paraguayo, soltero de 30 años de edad, domiciliado en el conjunto habitacional etapa 2 de la vivienda de Yacineta. Se pudo hablar con la hermana de la víctima manifestando que su hermano le había manifestado que salió de la casa en fecha 9 de abril, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, salió de su domicilio y cercanía del mismo. Fue interceptado por una persona de género masculino desconocido, quien intentó arrebatarle de su aparato celular, tenían que forcejear y el supuesto autor desenfundó un arma blanca y le aplicó heridas en la espalda. Se pudo hablar también con una de las médicas del lugar, manifestando que también efectivamente recibió una persona al mismo, quien sufrió una herida punzante en la zona de la espalda. ¿Cuántas heridas es superficial? Porque en las imágenes se ve que efectivamente son varias apuñaladas las que le aplica este hombre a la víctima. Según la médica que estaba en el lugar, que le estaba atendiendo, recibió una herida en la zona de la espalda. El mismo, en este momento se encuentra en el hospital regional internado, en la sala 3, con estable, él está estable, se le realizó a algunos, como vamos a decir, entró en, no, no, algunos, entró en quirófanos, él le realizó el, bueno, término médico que no te puedo confirmar, pero él está estable en este momento. Según el diagnóstico médico, por fortuna el hombre ya está fuera de peligro y ahora la policía va tras las pistas del autor.